Hola, hola mis niños bellos, mis niñas hermosas, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. Les mando este vídeo para contarles que los echo mucho de menos. Quiero que prontito estemos juntos, que podamos hacer nuestras actividades, que podamos cantar, reír, jugar, que podamos hacer muchas, muchas, muchas cosas más. Les mando un beso a cada uno de ustedes, espero que estén súper bien en sus casas, regalones en harto con los papis, no salgan a la calle porque hay que cuidarse para poder estar juntitos todos pronto, ¿ya? Así que les mando un beso a cada uno de ustedes y espero que nos veamos muy pronto. Los echo mucho, 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 mucho de menos. Saludo también a los papis, a las mamis que me están viendo, así que un beso para todos. Los quiero, chao.